Importante confesión de Sila Turcolu sobre el carácter de naturaleza. Esla Turcolu que brilló con la serie de televisión Emanet, dio otro paso muy importante en su carrera con el personaje de Doha en la serie de televisión KZLC Cacerveti, que comenzó la temporada pasada. La joven actriz llama la atención por su éxito en el personaje de Doha, que su gran base de fans critica de vez en cuando. En un ambiente donde los guionistas eran acusados de trivializar el personaje de Doha, la participación de Kaan Tassaner en la serie KZLC Cacerveti ayudó a reducir un poco estas críticas. De su declaración se desprende que el estado de tensión del personaje Doha en la historia también afectó a la joven actriz Sla Turcolu. Llamaron la atención las palabras que expresan el hecho de que Sla Turcolu también experimentó la situación en la que muchos actores no pueden salir del personaje que interpretan. Sla Turcolu, que forma parte del equipo de la serie Cranberry Cacerveti que participó en la feria MIPTV en Kanes, continúa haciéndose un nombre con su belleza y talento. Los problemas que experimentó el personaje de Doha en la historia se entendieron con la siguiente declaración de Sla Turcolu, quien los reflejó en su vida diaria. Supongo que de vez en cuando también me afecta el papel y a veces hay cosas que lo reflejan en mi propia vida. Desafortunadamente también experimento su tensión, pero llamemos las experiencias. Entonces a medida que experimentas esto, creo que con el paso de los años las dejas ir y aprendes a no ser afectado, estoy tan nervioso en mi vida normal. Creo que no, no lo soy. El reparto de la serie Cranberry Cervet está atrayendo una gran atención de la prensa mundial en Kanes. La serie Cranberry Cerveti, que ha logrado un gran éxito en Turquía, continúa creando tendencia con su trama diferente y su exitoso reparto. De la noticia se desprende que la serie Cranberry Cervet fue una de las producciones más interesantes de la feria MIPTV celebrada en Kanes. Son muchas las publicaciones en las redes sociales sobre los gratos momentos vividos por los actores de la serie de televisión en Kanes. Se observa que hay una explosión de interés en la prensa mundial por los actores de series de televisión. Antes de la noche de gala, en el marco de la prestigiosa feria que se celebra por última vez este año en su 61ª edición, el productor de la serie Faruk Turbud, los guionistas Melis Civelek, Zeynep Gur, los actores de la serie Barca LC con Cedilla, Ebrim Al-Asia, Esla Turcolu, Sibel Taolu, Muide Uzman, Terén Karakok, Doukan Gungor y Feyza Civelek como ponentes, tuvo lugar en el Majestic Hotel. La conferencia de prensa fue moderada por Izzet Pinto, fundador de Global Agency, representante de ventas internacionales de la serie. Los medios de comunicación de muchas regiones, desde América hasta Europa, desde Asia hasta América Latina, mostraron un gran interés en los jugadores de Cranberry Servet. Mira quien firma está bajo la elegancia del castillo de la serie Cranberry Servet y en Kanes. Este año el viento turco sopló en la feria MIP, que se celebra cada año en Kanes, Francia, donde se dan cita a la industria de contenidos y televisión. Una magnífica noche de gala tuvo lugar en el Hotel Martínez de Kanes para celebrar el éxito de Cranberry Servet, transmitido por Show TV y batiendo récords de audiencia en Turquía, más allá de las fronteras del país. La noche a la que asistieron distinguidos invitados de todo el mundo, fue organizada por Global Agency, fundada por Izzet Pinto. En el evento, los jugadores de Cranberry Servet se presentaron con los diseños de alta costura del diseñador de moda turco Zeynep Kartal, que vive en Inglaterra. La noche en la que los jugadores de Cranberry Servet fueron el centro de atención, asistieron estrellas mundiales, directores y editores de cine. Con la deslumbrante invitación de los actores de la serie, Cranberry Servet se convirtió en la producción que dejó huella en Kanes este año. Zeynep Kartal, que se dio a conocer en el mundo como diseñadora de moda de Lady Gaga y que se convirtió en 2019 en la primera presidenta turca de Royal Ascot, la organización histórica inglesa de 300 años de antigüedad, gracias a sus logros, será la anfitriona de Ebrim Al-Asia, Esla Turcolu, Sibel Taolu, muy de Uzman para esta noche especial. Preparó nombres como Zerén Karakok y Feyza Sibelek. Los actores famosos que lucieron los diseños de Kartal en la noche de gala especial impresionaron tanto por su elegancia como por sus elecciones de joyería. Además, también participaron en el evento Bar KLC con Cedilla y Doukan Bungor, actores populares de la popular serie. En la noche de gala celebrada en el marco de MIP, la diseñadora de moda Zeynep Kartal expresó su sentir de la siguiente manera. Estamos felices de tener una noche especial junto con Gold Film en MIP Kanes, uno de los eventos más prestigiosos del mundo. Llevamos meses trabajando minuciosamente para nuestra noche de gala. El punto de encuentro de la industria del cine y la televisión es en MIP, realizamos un maravilloso evento con el apoyo de Coimpara, Corea Hero y Lion Diamond. Estoy muy feliz de ver a los valiosos actores de la serie de televisión Cranberry Servetti, que se ve con admiración en nuestro país, con mis diseños en la noche de gala. Análisis del episodio 58 de la serie Cranberry Servetti, la nueva decisión de Abduya y Eileb sorprendió a todos. Se revelaron detalles de lo sucedido en el episodio 58 de la serie Cranberry Servetti, que se transmitió el viernes 5 de abril. En el episodio 58 de la serie, Pembe, que estaba sorprendido de que Gorken fuera alguien que sabía lo que leía, quiso explicarle esta situación a su hijo, pero se encontró con la reacción de Fatih. Pembe, que contribuyó decisivamente al matrimonio de Fatih y Gorken, quedó muy decepcionado. Mientras Doha experimentaba tensiones con Gorken cuando llevó a Zemre a la mansión, Nilay no renunció a su insistencia en demostrar que ella y Hirai eran hermanos. La insistencia de Nilay en las pruebas de ADN hizo que Doha y Hirai se conocieran mejor. En el episodio en el que se valoró mucho la situación hogareña de KVLCM y Omer, quienes comenzaron a compartir la misma casa, KVLCM llamó la atención sobre el día de concientización sobre el autismo presentando a su estudiante especial Mohamed y su madre Kubra en el programa de televisión. Además, la sorpresa de Zemre, que asistió a la ceremonia de KVLCM, que recibió un premio por su programa de televisión, le volvió a poner cara a cara con su madre. En el impresionante episodio en el que Nursema se enfrenta a Ruzgar, Nursema, acorralada por la confesión de Ruzgar, dimite. Nursema, que quería dar una sorpresa yendo al lugar donde actuaba Umut, se enteró de que era la noche de promoción del álbum de Umut. Al darse cuenta de que Umut estaba mintiendo, Nursema estuvo al borde de una nueva crisis en su matrimonio. Queriendo demostrar que ella no presionó a Pembe y que era inocente, Eileb fue al restaurante y se enfrentó a Pembe. Aunque Eileb, que intentó que Pembe confesara la verdad, no consiguió lo que quería, lo que ocurrió en la escena final del episodio conmocionó a la audiencia. Se reveló en la escena final del episodio donde Abduya y Eileb, separados, se reconciliaron y establecieron un nuevo hogar. Hay erosión en el éxito de clasificaciones de la serie Kicilcic Servet. El episodio 58 de la serie Cranberry Servetti ha quedado atrás. No es casualidad que la serie ocupara el primer puesto el viernes por la noche en todas las categorías de audiencia. Tanto la historia como el elenco de la serie Cranberry Servetti, cuyos fanáticos esperan ansiosos sus nuevos episodios, llaman mucho la atención. Cuando miramos las calificaciones de la serie, vemos que hay una erosión en las calificaciones, que hasta ahora han sido fuertes en dos dígitos. El episodio 58 no recibió calificaciones de dos dígitos en todas las categorías de audiencia. Sin embargo, la producción más vista del día en todas las categorías fue Cranberry Servetti y siguió demostrando que es uno de los mejores trabajos de esta temporada. El reencuentro de Abduya y Eilep dejó su huella en el episodio emitido de la serie. La historia fue apasionante en el episodio 58 de la serie. El episodio 58 estuvo en la cima de la lista TTDX durante aproximadamente 6 horas con el hashtag Almohadilla Cranberry Servetti. Quienes estaban frente a la pantalla compartieron en las redes sociales sus impresiones sobre el episodio que dieron sin aliento y expresaron sus numerosos agradecimientos.